Hoy, me siento sola Hoy, me cubre una sombra Me pesa la vida Me duele vivirla No quiero seguir así Se apagó la luz, no volverá No siento que yo pueda más Espero una señal Sé muy bien que nuestra vida Que tiene que cambiar Sé también que el dolor No me puede ganar Quiero Volver a ver salir el sol Que se vaya el dolor Sé muy bien que no está bien Que tiene que cambiar Sé también que el dolor No me puede ganar Sé muy bien que nuestra vida Tiene que cambiar Sé también que el dolor Me puede ganar Me puede ganar Me puede ganar Me puede ganar No, no 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 Gracias.